Queridos estudiantes y queridos docentes, mi nombre es Milton Altamirano, el rector del Instituto Superior Tecnológico Japón. Bienvenidos a un nuevo semestre académico 22-22. Realmente, para todo el personal administrativo, docentes y sobre todo los directivos, es un honor tenerles de vuelta en nuestras instalaciones de nuestra institución. Comienza un nuevo reto para ustedes, comienza la construcción de sus sueños, comienza el respaldo de nuestra institución justamente para poder alcanzar ese sueño tan anhelado que es tener un título profesional. No cabe más que mencionar que el Instituto Superior Tecnológico Japón es la mejor institución del país, justamente por sus procesos, por su responsabilidad con la educación. Nosotros vamos a ser los responsables de transformar la sociedad. Ustedes, conjuntamente con nuestros docentes, vamos a elevar el progreso de nuestro país. Así que, bienvenidos a este semestre 22-22 dentro de la mejor institución del país, que es el Instituto Japón.